Ahora te salvaste el viernes Ahora te salvaste el viernes Llegó por aquellos tiempos Al charco de reña y fuego Con entusiasmo el curita Y o su discurso de cielo Muy pronto cayó en la cuenta Que aquello no era el cielo Ardía el sol en las tardes De la pampa del infierno Y había que andar en el monte Onda sombra hasta las casas Y allá los hombres estaban Hechos fuego en la picada Una noche decidió Renunciar a penitencias Sin sentir culpa de amores Y galluga con las venas Que el día no quedó ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la hermosa chaqueta lo hizo olvidar de espalda Lo bendijo entre sus brazos, se hizo fuego con azotar Una noche decidió renunciar a la penitencia Sin sentir culpa de amores, tuya ayuda con las venidas ¡Gracias! ¡Gracias!